Tío, tío Tío Tanto quiero ir Lo que no me de Objetivo principal cumplido Información de reconocimiento Asegurada Tienda y revivimos Acá tienda Vendedor aquí por si necesitan equipamiento Va a cerrar acá arriba Si Si ya nos podemos quedar aquí Pendejo, cuídalo Cuídalo güey Pero no les va a alcanzar para los dos o si No güey Va cayendo un güey allá enfrente En la casa de allá enfrente ¿Ya viste Bocha? En la amarilla Andale Ya lo marcó ¿Quién lo marcó entonces güey? Si les entró al área güey A mi no me marcó güey Aguas con helicóptero no se lo van a llevar Va cayendo un güey Va cayendo un güey Va cayendo un güey que no se vio Ya lo vi mira ¿Dónde? Si puedes marcarlo No lo pude marcar güey Si ya mira güey No lo pude marcarlo Vamos, vamos por ese güey Vámonos Vamos por ese güey Ah, fuck ¿Dónde está, güey? No lo veo Ya murió Ahí nos alcanza para el Lomar, güey Es que ese güey debe estar aquí, ¿no? ¿O alguien de ustedes le disparó? Ya lo maté, güey Fue ese que agarrase su loot Vamos a revivir al Lomar Déjenme ver si pueden No tengo nada, güey Espérame, déjame ver si encuentro algo aquí Porque no tengo nada Ni balas, ni armas, ni nada No, pues nada más una cobertura desplegable Voy Encontré algo de efectivo aquí Gas aproximándose Zona segura reubicada Acuérdate del de allá Toma, toma, toma En movimiento Se ve el piloto Marca uno Ahí le fue para el frontero, güey Ah, se los chingaron ¿Agarra esta? ¿Por qué te fuiste a suelo? Sí, güey, sí Sí, sí, sí No, 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 no No me iba a bajar, güey Nada más A ver si lo veía por arriba Armas, armas, armas Cariz, no tengo Ahí está ese, el de acá abajo, güey ¿Cuál, güey? El de la misión, güey Los vamos a matar, güey Los matamos La ventaja es que si No, no vayan, no vayan Desde acá arriba Ahí crezamos, ¿no? Ahí está, mira Ahí está Tú le puedes dar, güey Yo lo veo desde aquí, güey Qué chingue su madre Pues ya, güey No tenemos nada más que Ahí va, míralo Ahí va Abatido Bien, güey Ya nos dieron paro Vamos a comprar cosas bonitas, ¿no? Pues ya Ya, güey, lo que sea ¿Qué te haría adelante? Cero Denle las armas que trae ese, güey, a Lomar Dejen que Lomar agarre esas armas Ya, güey Este, nada más hay una, güey Nada más hay una, güey Agárralo, más Más que tenga, güey Pero ya tenemos para comprar armas, güey, también Yo diría que me ponía una vez, ¿no? No sé, güey Ah, bueno, sí Ahorita caen otra vez el lote de armas Están cazando al querunavirus Repelé ¿Qué vas a comprar? Yo que voy a ver, güey Y balas ¿Qué compro, güey? Voy a pichar un UAB Yo ya puse un UAB también Voy a comprar No, ya no me alcanza para las balas Ay, güey, yo traigo 7200 ¿Compro la caja de las municiones o...? Sí, güey, yo creo que sí Encontré algo de efectivo aquí Yo que compro, güey Compra un UAB, güey Esa madre, ¿pa' qué? O el ataque, güey, el ataque raro Pero si... ¿Quitan las balas, sí? Te cambia el UAB por un ataque raro, sí, Omar, sí Estamos bien expuestos ahí, güey Hay que ver cómo va a cerrar este y a ver a dónde nos movemos, güey Sí, güey Aquí hay un UAB, güey ¿Alguno necesita esto? Yo ya tengo UAB Para el ataque racimo Ah, bueno Igual, güey, voy a echar un UAB, güey ¿Ya? ¿Listos, eh? Va para arriba, güey No hay nadie Vamos a velearnos de esta casa, güey Vamos a velearnos de esta casa Podemos hacer hasta esta misión, güey Podemos hacer esa misión para sacar más baro nada más, güey Yo digo que... como quieran Yo digo que hagamos nada más por el baro, güey Yo digo que no, güey Vamos a velearnos de la casa que les digo Ayúdenme por acá, güey, dale Hay gente acá arriba, güey Soy su conductor Ahí hay gente, güey ¿Ya vieron? En esta de ahí, güey Ahí va cayendo un cabrón Ahí va Olviden eso, olviden Movimiento A rafaguearlo, eh ¿Dónde está, güey? Abajo Está en medio Se fue hacia donde está el camión No, ya se fue, güey 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 Ah, güey, vos sí le di, güey No, el de Chévez 12-4, güey Sí le di, güey A ver, güey Quintos Contar, güey Pero para qué vas, güey ¿Qué te va a dar si me iba cayendo, güey? No te va a dar nada Ah, sí, no Pero luego se traen varo, güey Luego se traen varo Quintos El enemigo te perdió la pista ¿Ah, mil? Ah, no, es el de la recompensa, ¿no? De la recompensa, güey, ajá Efectivamente Voy a empezar a cerrar las puertas, güey Cerré el piloto No había uno que estaba en esta casa, bien dicho UAB, enemigo arriba Sí, güey, ahí me marcó uno Pero no, el mismo, no No, no sé, güey No, no, porque, no, porque cayó el otro Me lo olvido Estoy dando información falsa, bocha Pues yo no lo veo Miren, ya apareció una lupa aquí, güey ¿Alguien lo necesita? Estaba desde hace un rato y le decía que si la hacíamos, güey, ¿no? No, esa es otra Ah, no, esa es otra, güey Tiene razón, dos tres acá abajo, güey ¿No lo necesita esto? Es dando información falsa, a ver, ¿de qué se trata? Localizamos una caja de estos centros Asegura la posición ¿Bajamos? Bajo, güey No ¿No? ¿No? ¿No bajó? Ya le agarró el Kerou, güey No, ahí hay gente ¿Vas a un Kerou? No, ahí hay gente Ah, sí, hay gente, güey No, Kerou, olvídate de eso, Kerou Ataque de racimo enemigo en camino ¡Cúbrete! Kerou, pasa por mí, por favor Me están matando Pero estás aquí arriba, güey, ¿no? ¿Dónde te están matando, Adrien? ¿Quién te está disparando, Adrien? De este lado, güey ¡Un amigo de la zona! Por eso, pero estás aquí arriba Es que, ¿por qué te aventaste, güey? A ver Me caí, güey No, me caí en las piedras, güey Estaba cazando a los güeyes esos Y me caí en las piedras Pues si me puedo reír este, tío Porque traigo un racimo, güey Se los dejo caer en su pinche tatema Vas, Emilio Yo te agarro Es que hay un güey que ya me está apuntando Ve, los distraigo, güey Los distraigo Sí, sí, sí Yo les voy a echar el ataque racimo, güey ¿Qué pedo? Ya los han reivindado, Adrien Ya, los martillo A la parte alta, güey A la parte alta de la montaña Ándale acá, güey Ahí hay una persona incluso, güey Me marcó uno ahí Donde está el morado, güey Ya bájense aquí Bájense ¿Bajamos por el armamento? ¿Vamos bajar por el armamento? No, no, no Ya no sale enemigo Ahí, güey, aquí del lado izquierdo Hay aquí por el de la derecha Hay aquí por el de la derecha No, está más abajo El de la marca morada Yo digo que el de arriba, Kero Ya hay uno aquí Ve los balazos de la brújula, güey Hay unos güeyes aquí abajo, güey Échalo a B otra vez, güey Voy yo Ya no tengo Mira, ve, échalo, güey Fíjate, ¿dónde están estos güeyes? Los más cercanos, pues Te marcó uno aquí, güey Aquí están abajo, güey El movimiento Están muy lejos, Adrián Estás tú solo, güey Estos, estos, estos Los de la marca verde Los de la marca verde Sí, por eso Esos son los que les estoy diciendo Desde hace rato, güey Si les caemos con el helicóptero ¿No sería mejor, güey? No, no, no Les dejamos caer el helicóptero Desde arriba, güey Contrato incumplido Objetivo fuera de alcance Cazas cercanos Vean la nueva zona segura ¡Abatí uno! Ahí les va la voladora Aquí está, aquí el 3 Recibido Ataque en camino Maté dos abatidos Dos abatidos Uno se fue más hacia la izquierda, güey Aguas Ahí está, mira Ahí va, güey Va regresando, güey Marquenlos si pueden Sirve mucho que los marquen, güey Ahí están atrás del árbol, güey Síguele disparando Síguele disparando, güey Ya lo revivió, güey Síguele disparando, güey El gas está avanzando Síguele disparando, por favor, güey Por favor Los que no se ven, güey Ahí te va, güey Faltan algunos Yo no veo, pero estoy disparando al lado del árbol, güey Ya están muertos, güey Vente, Keroe ¿Ya están muertos, seguro, seguro? Sí, sí, ya los maté Sí, güey Según yo falta uno Según yo falta uno No, 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 ya están muertos Pero no se ve, güey O al menos que no tenga Que tenga activado el Para que no se vea con la mira infrarroja, güey Ahí está ¿Dónde, güey? ¿Qué marca? ¿La verde? Me dieron ¿Qué marca, hombre? Atrás del árbol ¿Cuál árbol, güey? ¿Qué árbol, güey? Márcalo Ese No veo nada, güey Ese, ahí está marcado Ah, va, va, va Cúbranme, me están dando, güey Vente aquí atrás de la piedra, güey Abatido Bueno, muerto, güey Bueno, abatido, ajá No, ya está muerto, güey Esta la ganamos, güey Esta la ganamos Ahí viene el gas Ponte las placas, Omar Quedan seis, güey Con nosotros O sea, quedan dos, güey Ponte placas, Omar ¿Traes? Tras, ¿cómo estás, güey? Ataca aéreo Ten, ten, ten Póntelas, güey Póntelas Eliminado Ajá, equipo eliminado, güey ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Los maté con C4, güey! ¡A huevo! Bien, bien, bien Creo que esta fue una de las más fáciles, güey Sí, güey Sí, creo que nunca nos había tocado una más tranquila Porque está difícil subir ahí donde estábamos Sí, güey 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 Andenle otra vez a la chepa foto, güey. Venga, mi chela aquí a la madre.